Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Channel 9 chicos, vamos a continuar con nuestra exploración, uff, bajo tierra, y si acá, o sea, morimos, como mal dicho se diría, pero bueno, si uno muere, que esa es la forma bien dicha, yo creo que ya sería muy difícil recuperar nuestras cosas, la verdad, así que, por lo mío, no me gustaría morir acá, definitivamente, ¿no? Comprenderán de que, no me gustaría morir acá, pero sí me gustaría marcar este sitio y hacer una subida, ¿no? Si se dan cuenta, hay muchas cosas útiles, sin querer queriendo, yo cabe hacia abajo en el episodio anterior, y nos pillamos con esta mina, que tiene un montón de criaturas, y un montón de retos que podríamos tomar, obviamente, con mucho cuidado, y... Yo creo que es parte, ¿no? Parte de nosotros, hacer retos, ¿no? Y tratar de salir acá vivos, que eso es lo que queremos, completamente, ¿no? Queremos salir vivos acá, no queremos morir. Interesante, yami, 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 ¿no? ¿Cómo lo ven? Está lleno de minerales por todos lados, esta cueva, en serio. Y eso que estamos solamente en este lado, pero, pero, antes de seguir metiéndome más adentro, Quiero hacer la salida que tanto hablé en el episodio anterior, la verdad. Quiero hacer la salida que tanto hablé, porque... Quisiera volver, o sea, quisiera definitivamente volver acá, o sea... Con todas mis ganas. Pero, para eso, necesitamos, obviamente, salir hacia afuera, o sea, cavar... Para llegar a... Arriba, ¿no? Y este es un material... Nuevo. Si se dan cuenta... Es nuevo. Probablemente sea bueno meter algo en la mochila, la verdad. No, eso no, pero sí eso. Entonces, podríamos comer de ese pescado. A ver, la mochila me vino... La verdad que me vino muy bien, porque... Me va a ayudar. Entonces, voy a sacar esto, pero... Necesito cavar hacia arriba. Necesito cavar hacia arriba, es un seguro. Bueno, entonces seguimos. Disculpen si hice una parada, sino que... Estaba un poco seco, la verdad. Eh... Bueno, y ahora sí necesitamos... Yo sé que ustedes no se dan cuenta que si pareo o no, pero... Se los digo porque estaba un poco seco. Y... Salí un poquito a tomar agua y todo el tema. Entonces, voy a... Tratar de salir de aquí, como les dije. Quiero hacer una escalera. El Zen se estaba comiendo los zapatos, chicos. Y eso es malísimo, la verdad. Creo que es lo peor de lo peor que puede hacer. Entonces, nos vamos a demorar. Probablemente nos rompamos todas las picas acá. Así que... Lo mejor será... Eh... Preocuparnos primero de la salida, yo creo. Entonces, voy a... Seguir subiendo. Esto es... Ojo. Es... O sea... Esta subida va a ser eterna. Yo espero no quedarme sin... Sin... Sin picas. Porque... De lo contrario, estamos muertos, chicos. Eh... O sea... Se los digo bien en serio, porque... Tengo que seguir subiendo en escalera. O sea... Tal vez... Podría solamente hacer una escalera. O sea... Así. Y gastar un poco menos. Sí. Yo creo que sí. Voy a gastar un poco menos. Eh... Y poner luces, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que es la mejor opción. Porque... Si no... Vamos a... A gastar todos nuestros recursos. Y al final no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, esto sí es arena. Creo, ¿no? No estoy seguro. Me pareciera que no es arena. Vale. Claro. Pero tenemos que sacar igual. Si puedo sacar eso, lo saco, la verdad. Entonces... Estoy bien, ¿no? Sí, estoy bien. Pero sí, está bien. Una de un camino está perfecto. No voy a hacer más de eso. La verdad. Y poner una aquí. Entonces, después ya solamente nos va a guiar la entrada. La entrada a la cueva. Pero aún seguimos, eh... Obviamente, cavando. Eso creo que es... No. No. Por momentos pienso que es... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Eh... pienso que es tierra por momentos pero no lo es entonces necesito seguir saliendo acá lo antes posible ya hemos gastado bastante la segunda pica y aún no salimos estamos subiendo ojo ya ya casi viene la arena bueno eso es genial ya estamos más arriba entonces como estamos más arriba obviamente empieza la arena que estuvo buena idea traer una de estas pero saben que me voy a asegurar más con más picas la próxima vez a por lo menos una más dos de cada una o sea es por el amor de dios chicos entonces voy a tener que también traer más linternas nada más antorchas y eso pareciera tierra pero no lo es fíjense lo fuerte que puede ser o sea yo diría que es tierra pero la pala no se la puede entonces no es tierra y hemos llegado a la superficie soy un maestro pokémon si soy un maestro pokémon a ver veamos eso voy a agarrar mi mochila creo que tengo espacio no ya no tengo espacio ya voy a agarrar esa semilla de todas maneras esto sí es tierra ok entonces tenemos que marcar está muy cerca fíjense lo cerca que está entonces vamos a marcar esto vamos a poner cueva profunda no prof y ya voy a volver porque obviamente tengo que prepararme o sea realmente hemos encontrado una buena cueva pero gastamos gran parte de nuestro material a ver un segundo bueno entonces vamos a la casa veamos veamos estoy como un poco no sé que comí algo y no me cayó parece muy bien chicos estoy ahí con como que me molesta un poco el estomago pero bueno vamos a ver no vamos a descontrar o sea desconcentrar nuestra aventura por eso voy a sacar esto probablemente sea bueno abrir esto y cambiar esto por esto así entonces voy a sacar sí voy a sacar carbón un rato voy a sacar carbón un rato un poquito nada más esa cueva realmente la vamos a explorar bien 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 ya tenemos la entrada y todo y fue suerte la verdad porque como lleve dos picas y una de hierro fue como que bueno suerte la verdad hay que ir preparado o sea yo esta vez si voy a ir preparado la verdad no voy a no prepararme o sea no prepararme o sea tengo que prepararme para eso así o si oh casi me casi me quemo entonces ya no o sea no estamos en busca de los marcianos la verdad estamos como que bueno si si los pillamos bien si no también y fíjense quién está acá está zen el gordo el gordo que le gusta molestar a la gente que te gusta molestar a ti te gusta molestar a la gente no se tira al suelo y después se queda ahí echado el gordo bueno vamos no hay más interrupciones entonces zen es el de la familia número uno es el engreído el niño de la casa ahí tiene todos sus juguetes tiene como 500 camas pero bueno es el engreído como diríamos aquí y esto que lo rompió qué pasó acá a ver esto probablemente no entonces tengo estos peces que no son no eso vamos a romperlo con eso es alguien rompió acá eso no le importa vamos a taparlo entonces vamos a cerrar la puerta y como siempre vamos a llegar a meter todo a los hornos jajaja que estupidez vamos a meter 22 acá nada más el resto acá y esta cantidad de hornos nos vino con la casa porque esta casa la la fíjense todo como que más la robamos porque ya estaba así o sea ya gran parte de las cosas no las cosas pero si está todo vacío y en los cofres nada más no y yo la mueble ya yo ya la mejoré no entonces me caí y aunque me caí puedo seguir poniendo bloques arriba veamos que tenemos aquí la verdad porque obviamente no queremos llevar más de lo que debemos no esto no más de lo que debemos llevar no eso son semillas ese es aluminio entonces eso sí ahí eso es copper aluminio y los restos son bloques los restos son bloques después tenemos ahí no porque eso de ahí va a ver comida un poco porque ese huevo seguro no pero esto sí lo a no esto es copper eso no lo puedo dejar ahí esto lo voy a dejar acá ahí tenemos más copper y tenemos las semillas sí que tenemos eso allá eso es un árbol pues quiero ver si es que tengo antorchas realmente o no o ya no cree más creo no o las debo tener abajo probablemente las voy a revisar porque ya hace tiempo que no bajamos a la mina y probablemente ya la gallina puso más huevos también entonces esto es lo que hemos guardado los voy a bajar los voy a recargarlo porque le hace falta un poco y acá también está un poco vacío entonces voy a agarrar este carbón no ahí bueno voy a dejarlo ahí igual necesitamos carbón nada creo que estamos un poco flojos de carbón creo que estamos un poco flojos de carbón acá tenemos un poco más de carbón y bueno tenemos todo esto que podría ir arriba la verdad voy a ver si es que la gallina ha puesto huevos no no ha puesto huevos wow le pegué que estupidez ah gallina de mierda no importa igual nos abrió el huevito tengo carbón ahí igual pero no es que tenga demasiado tampoco o sea no digamos oh wow que alto tienes no eso no tampoco eso va conmigo eso tampoco va ahí yo decidí guardar esto acá pero en realidad no lo voy a guardar ahí no eso no va a ir ahí bueno chicos ya estamos con el tiempo la verdad que yo me cuelgo al juego y ya se me pasa el tiempo volando eh así que nada lo voy a dejar hasta acá espero que les haya gustado ya saben suscríbanse déjenme like comenten más con el vídeo y ya saben que si aman el canal compartanlo chicos me vería muy bien su ayuda la verdad que se los pediría por favor si es que realmente creen que hago un buen trabajo y creen que mi canal realmente es bueno o lo disfrutan me ayudarían muchísimo con su ayuda de compartir el canal o mostrárselo a sus amigos de igual manera las dos formas para mí son increíbles o sea que no estoy eternamente agradecido por decirlo de alguna forma ya saben que esto es gracias a ustedes y y ya saben que bueno estoy eternamente agradecido con ustedes por todo el apoyo que me dan así que eso chicos ya los veo en un próximo episodio ya saben suscríbanse déjenme like comenten si es que tienen alguna opinión si es que me quieren decir algo si es que me dicen Shaggy sabes que no eso no es así o Shaggy sabes que a lo mejor te convendría esto por favor háganlo atrévanse yo no soy un monstruo y lo que más quiero es su apoyo y su comunicación así que eso cuídense y